¡Ahhh! ¿Qué hijo de *** lo atropelló? A balazos, la policía detuvo a dos sujetos en San Isidro. Un efectivo policial fue atropellado por un vehículo conducido por un hombre en presunto estado de ebriedad. Todo esto en el cruce de Javier Prado y Los Cipreses. Este vehículo que ve en imágenes desobedeció al cerco policial que imposibilitaba el acceso a la avenida Javier Prado mientras se desplazaba a la comitiva de la APEC. El carro se encuentra registrado a nombre de Edgardo Javier Vázquez Herba. Como consecuencia, la policía desató una persecución y terminó disparando al vehículo en su intento de disuadirlos. Finalmente, logró detenerlos y trasladarlos a la comisaría. Al lugar llegaron efectivos de la comisaría de Lince y Orrantia del Mar, que realizaron las diligencias respectivas. Diligencias que duraron varias horas y paralizaron parcialmente el tránsito en esta zona de Javier Prado en dirección a la avenida La Marina. Finalmente, el suboficial de Tercera, Ronald López Abarca, pudo ser trasladado de emergencia a un centro de salud, donde se viene recuperando. El caso quedó en manos de la de Pincry de Miraflores, donde ambos sujetos permanecen detenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!